¡Ven a un final y no crean! ¡Por importancia que es que voy a dar! ¡Aba a tu edad o para ver! ¡Y va a estar a la cantarera! ¡Aba a morir! ¡A donde sea! ¡En San Carabé, Guatabajito! ¡Siempre que no y va a estar acá! ¡Si me hubiera querido tanto! ¡No es que me hubiera abrazada! ¡A usted va a estar buscando! ¡Para que yo lo encontrara! ¡Guay! ¡No me cuento, me gasto! ¡Aquí que no se ha guiado! ¡Esto es mi ángel de brazos! ¡Esta es mi ángel de dorado! ¡Y alucatanea sus brazos! ¡Ey cuánto azul lindo está!